Una primera impresión que haría pensar que los directores, por ejemplo, son muy narcisos y muy ególatras, tal, que lo son. Pero, y que los guionistas son más majetes, son muy listos y son más... Yo, como también soy directora, no me considero ni una cosa ni otra y puedo hablar con tranquilidad como si fuese mucho. A lo que iba era que parece que los guionistas son más discretos, menos ególatras y más... Pero luego, cuando se les trata, también descubres, pero lo que pasa es que son muy listos, se creen muy listos y están descojonándose del ridículo que hace el narciso que se pabonea delante de ellos. Pero, en cualquier caso, yo, a mí siempre me gustaba decir, o sea, si hubiese dos cenas, en una cena, algún que sea guionista y en otra cena hubiese directores, yo que me siento más directora que guionista, yo me iría a cenar con los guionistas. Bueno, y aparte, el guionista está entrenado a tener el ego domesticado. O sea, el guionista es el gran comemierda de la industria. Entonces, a lo mejor hay alguien que cuando empieza se lo tiene subidito. Bueno, son dos años, se ha acabado. En cuanto tiene que hacer un chupresín de la cosa. Digamos que el guionista es un engranaje de la industria al que no hay por qué tratar bien, mientras que al director en general se le apoya. Sí, salve todo eso.